Estos son los colaboradores que estarán en la entrevista de Rocío Carrasco en Telecinco. María Patiño, Antonio Rossi, Samantha Villar y Paloma García Pelayo estarán en la entrevista de Rocío Carrasco. Tras la emisión de los siete primeros episodios de Rocío Contar la Verdad para seguir viva, la serie documental hará una pausa para ceder el testigo a su protagonista. Rocío Carrasco se sentará en directo mañana miércoles 21 de abril, es decir, hoy, en el plató del programa para abordar los aspectos más relevantes del testimonio sobre su vida que ella misma está ofreciendo en la serie. Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera serán los presentadores de esta entrega del espacio que Telecinco emitirá a partir de las diez horas y que arrancará antes en Mi Tele Plus. De este modo, Jorge Javier Vázquez regresa al formato que él mismo estrenó después de que haya sido Carlota Corredera la que se ha encargado de conducirlo durante el resto de entregas. Durante el programa, Rocío Carrasco analizará también la enorme repercusión social, política y mediática que ha generado la serie documental y aclarará las posibles dudas que hayan podido surgir a raíz de su testimonio. El espacio contará con las intervenciones de Marc Giró, María Patiño, Antonio Rossi, Ana Bernal, Triviño, Paloma García Pelayo y Samantha Villar, entre otros colaboradores. El programa se emitirá desde el plató de Supervivientes 2021, el mismo plató en el que se emitieron las primeras entregas del programa cuando se emitía a la noche de los domingos. Así, Rocío Carrasco se enfrentará a algunas de las colaboradores más críticos con ella, como son Antonio Rossi y María Patiño, que han decidido numerosas críticas pidiendo que no vuelvan a televisión tras cuestionar su testimonio. En este sentido, se confirma que la hija de Rocío Jurado no ha vetado ningún tema ni a ningún colaborador, algo que no hizo Rocío Flores, que sí que ha vetado a colaboradores como Belén Rodríguez y Paloma García Pelayo en sus apariciones en Supervivientes 2021 o el programa de Ana Rosa. Blas cantó invitado estrella. Pero además, la entrevista en directo de Rocío Carrasco contará con un invitado de lujo. Después de invitar a John Steers, el representante de Suiza en Eurovisión 2021 y autor de Tour Universe, el tema principal del boseo del documental, o sea, de la banda sonora original del documental, y a Bárbara Pravi, la cantante de Boila, el tema de Francia para Eurovisión 2021. Este miércoles será Blas cantó, nuestro representante, el que estará en el plató de Telecinco. El murciano cantará una canción de Rocío Jurado mientras Rocío Carrasco sale del camerino hasta el plató del programa, una invitación que llega después de la súplica de Toñi Prieto, la directora de entretenimiento de Televisión Española. Lo que se desconoce por el momento es si además de cantar por la más grande, Blas cantó, interpretará Voy a quedarme, el tema con el que nos representará en Eurovisión 2021. Esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.